¡Venga! ¡Venga! Oye, te voy a decir una cosa, un momento, un momento, Pablo, te he dicho que era el otro tono, esto como es, de verdad que no estaba ensayado, que todo es improvisado, por favor que lo sepa el público, no es mi tono, no es mi tono, corazón. Ahora sí, a ver, estamos ensayando. Que al rodar por tu empedrado, es un beso prolongado, que te da mi corazón, corazón, que al rodar encuentro... ¡Más! ¡Más! ¡Sí! A ver si es ese. La segunda letra. ¿Es ahí?